Ante la problemática de acceso a insumos en la red pública de atención hospitalaria y ambulatoria, Denis Gómez, director regional de salud del estado Mérida, ofreció declaraciones ante las cámaras de Tatuí TV para explicar a la población merideña las causas de dichas fallas. Indudablemente que tenemos fallas y debilidades, debemos reconocerlo. Pero previo a eso también hay que mencionar que tenemos, se ha llamado guerra económica, yo la llamo bloqueo económico. Nuestro Ministerio del Poder Popular para la Salud ha tenido que hacer maromas para la consecución de insumos, llámese médicos o materiales quirúrgicos para poder distribuir a toda la red, tanto ambulatoria como hospitalaria. El ministerio puede poseer el dinero, pero no puede. Muchas veces cuando va a adquirir los medicamentos, una vez dadas las divisas, las transnacionales, no dan los medicamentos. Es por eso que se llega a la conclusión de que hay que hacer una reunión con el CENCOET, con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, para que les facilite la forma de cómo el Ministerio del Poder Popular para la Salud poder adquirir estos medicamentos. Hasta 2013, los países a los que Venezuela importa insumos principalmente son Cuba, Estados Unidos, Alemania y Brasil. Es necesario aclarar que en Venezuela la importación de medicamentos e insumos no es realizada solo por el Estado. Existen laboratorios de propiedad privada que acceden a divisas para la compra de insumos, a los cuales se accede también en nuestro Estado Mérida. Por otra parte, hay avances en el servicio que se presta en las áreas de oncología, cardiología y traumatología. Sin embargo, existe congestión, ya que se atienden pacientes de otras zonas del país. En este sentido, Gómez explica. Nosotros tenemos una población de 950 mil habitantes y no solamente atendemos 950 mil habitantes, sino que atendemos pacientes de otras localidades, por ejemplo, el Táchira, Trujillo, Lara, Zulia, incluso el norte de Santander, Varina. Entonces, esto produce un gran problema en nuestra atención médica porque muchas veces congestiona la red ambulatoria y la red hospitalaria. Hasta 2012, 4.7% del Producto Interno Bruto venezolano se destina para el sector salud. Se han realizado esfuerzos por democratizar el acceso gratuito de medicamentos, así como algunos a bajo costo para la población en general. Dichos medicamentos e insumos, con los que cuenta el Estado Mérida, provienen de una red de distribución que tiene centro en el Estado Zulia para la zona andina. Una vez que el Ministerio trae los insumos, llegan a la ciudad de Maracago, donde hay un gran laboratorio, un gran depósito, y después, luego, ese depósito distribuye a la red occidental. Y Mérida, por supuesto, a la red occidental y a la red andina. Y Mérida, pues, está dentro de esa red. Nosotros enviamos nuestros camiones, que son dos camiones que tenemos, los buscamos en ese depósito y es traído acá al Estado Mérida, específicamente a la Corporación de Salud. Son 589 ambulatorios y 14 hospitales los que deben ser destruidos, desde Padre Noguera, ¿verdad?, hasta Las Piedras, que es donde colmina Mérida. Es decir, son 6 grandes distritos sanitarios, ¿verdad?, 23 municipios, que es lo que nosotros tenemos que distribuir. El reconocimiento de las fallas en el suministro de medicamentos e insumos también pasa por revisar exhaustivamente el destino final de los mismos. La lucha es también en contra de intereses individuales y monetarios que afectan el acceso a pacientes que necesitan de dichos fármacos, con padecimientos cardíacos, epilépticos, entre otros. Unos cuantos no pueden poner en riesgo la vida de muchos.